Ponte encima de mi, bellaquita ¿A dónde está el famoso grupo fiestero? Los que nunca van a dejar la joda Que levante la mano para arriba, más arriba, más arriba, más arriba El que no levanta la mano Es el más loro del baile A la nena le encanta esto Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola Vamos a hacer maldades Quiero quitarte ese panticito orche Dime si estás puesta pa' mí esta noche Te lo quiero darte Ponte encima de mi, bellaquita No calles lo que sientes Que los vecinos se entiendan mi nombre Que los vecinos se enteren Cuando sientes el fin Tocaré lo que sientes Cuando sientes el fin Vamos nunca abajo Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Ojalá que siga el baile Ojalá que nunca pare el DJ Ojalá que nunca pare el DJ Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina 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 todo preparado que vamos a menear la suela 구� 可以 todo preparado que vamos a menear la suela dale mami muévelo Dembo 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 Él dice que termina el arte, pero yo le pagué pa' que siga la tierra. Ahora es que, hey, vamos a ver quién da más. Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle. Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Oye, está soltera y quiere roce. Pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina el arte, pero yo le pagué pa' que siga la tierra. Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina el arte, pero yo le pagué pa' que siga la tierra. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Con la que canta sexy, que se quiere que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí. Y es que tú sigas a la vea y en la madrugada. Con la soltera y los co-co-co-co-co-co. De aquí me gusten, no me voy a esta mañana. Si nos vamos, es como que todo el fin de semana. Sí, y no paré. Si te sube el traje, el fin se te sale. Esta es la mañana, tú y yo somos iguales. No están de invitarte, pero no, no le sale. No, no le sale. No, 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 no. No, 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 no. Pa' que bella, bella, pa' que colabora. Pa' que los toquean como a cien por hora. Y si mira la hora. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina el arte, pero yo le pagué pa' que siga la tierra. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina el arte, pero yo le pagué pa' que siga la tierra. Y se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Salí batando con la comita cuijaltera. Si se desolvidó, soy criminal. Ponte, dale, ponte, nene que mi jumpel a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este puti rompe no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón. Y todavía no han bailao' y un trago te pidió, dile que no, dile que no. Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo. Ponte, le detrás y agárrale el pantalón corriendo. Son guanábanas con l'unitún sin flow. Yo sé, los cocorotes para más flow. Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte. Pa' ponerte, pa' ponerte, ven, 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 ven. Pe-ya-queo, pe-ya-queo, mami, vamos a hacer el sexo. Así que pe-ya-queo, pe-ya-queo, mami. Rapam, parampam. Parte en ble-queo, ke-o, ke-o, e-o. Parte en ble-queo. Como se ble-quea cuando se menea, chica, chica. Pe-ya-queo, ya-queo, ya-queo, ya-queo. Pero si quieren, ve-ya-queo, que se vayan todos pa' casa. La casada, lúcete, ven y te aqueame, tú sabes que yo soy más que él. La casada, lúcete, ven y te aqueame, ah, dale, muélvete. Si preguntan en serio, yo fui de los primeros, al igual de reggaeton, yo soy de los pioneros. Mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate en la cama que yo he hecho todo el reto. Pues una mujer que le guste guayala, que no sea socia y le guste bella que al que le guste, ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bella, ah, una que le guste guayala, que no sea socia y le guste bella que al que le guste, ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bella, ah, La sensación de un momento de a mí que teníamos, ah, Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime qué me hiciste mal, de mi memoria yo no te puedo borrar, no me vas a castigar, le prometí te iba a olvidar, no hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Me veo girando a tu piel siempre un batalle, lo que quiera romper. Te dice a ti que me hace mal, yo no sé si me hace bien, dime que vas a hacer Te dispuesto pa' ti, tú no quieres que me, yo no va a aparecer Yo tengo que explicar y tú no quiero entender Pero yo soy aliento a tu piel, siempre vuelvo a traer, lo que quiero romper Te dice a ti que me hace mal, yo no sé si me hace bien, dime que vas a hacer Te dispuesto pa' ti, tú no quieres que me, yo no va a aparecer Te dispuesto pa' ti, tú no quieres que me, yo soy aliento a tu piel, yo soy aliento a tu piel Pellaqueo, 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 rapam pa' rapam Pellaqueo, 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 rapam pa' rapam pa' Parten blequeo, eo, parten blequeo Cuando se menea, chica, chica, bellaqueo, yaqueo, yaqueo, yaqueo Cómo temblequea, cómo, cómo temblequea, quea, 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 quea Me voy a decir, mi amor Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Si me dices, baila conmigo Contigo bailaré Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provocas Toca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisas cabezas Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa Tocas, tocas, tocas Lo que tú me provocas Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daña la cabeza Que a mí me gustan Mis labios de fresa Y si te sigo, puedes bailar Paga tu funk Tú yo junto con Como en la habitación Bailando el reggaetón Tengo un cojete en el pantalón La nena es fresa Tiene la receta Mucho brillo en la discoteca Y uno en su labio Porque estaba seca Vamos a disfrutar El momento que parezca fiesta El lindo movimiento Más que linda que está Sus labios como helado De fresa y galleta Tengo algo donde azúcar No eres alfa y beta Como Bulma y Vegeta Y si me dices Habla conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues Yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así es escrito Tame un corte Solo pienses Pésame Y si me dices Habla conmigo Yo contigo bailaré Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Toca, boca, boca Cuando tú me besas Me pisa cabeza Sé que a ti te gusta Mis labios de fresa Todos tú me tocas Toca, rica, toca Los pipi me provocas Toca, boca, boca Por lo que me besas Me daña la cabeza Sé que a ti te gusta Mis labios de fresa Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas Dar, pam, pam, pam Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura Llama entra tu llave En esta calentura Entra te lavare Que con ese calor Y que no es pataje Y esta noche Te cajero Tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática A ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 y suena Mi cama suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena y suena Y que amasó mi chamba Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Uno ya te hacía Pam, 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 pam Yeah, 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 yeah Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo, no sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapamá, no, que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, de los tabajos pa' tabajos sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es fácil y vive en la ola. No está lista, puta, si te hablo en la ola. Puede venir con uno, con cero y la tola. Matea pa' viniendo, siempre bota la ola. Ponte una prueba, venga el cuerpo, se te va a caer la orden. Déjate o no, no, ponte a la papa. Para darle por el piso, no pide permiso. O sea, está soltera, sin compromiso. Escapa la rumba y hace el dinero. Yo que soy un bandolero. No me gusta como tú, las que no creen en sentimientos. Ni un calor se despegó. Ya lo que quiero hacer, no es citarla. Su ropa pa' romperle el cuello. Lo que quiero de él vacilar. Relajado, puta, vamos a parar. Y estar soltera, está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera, está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda. Por eso ella no va a cambiar. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Espero. No. No, no. No, no. No, no. sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, que te tienes que decidir, si vienes solo días para luego. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, ¿por qué es así? Vicky, pues que tú me bailaste a mí, moviéndote, duelte, espalda de mi entidad y te canto de sí. Vicky, tú me puse al venta sí. El técnico se puso el encuentro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permita fluir, verás que casi, no te eches paleta si no queda casi, pa' que se reñeta aquí, ya estábamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si tuviéramos la cama, que rica te tienes que sentir, anujita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, que te tienes que decidir, si viene solo días para luego. Y es que a mí, randa, y tampoco no se ve, hay poca luz, y mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú, sin superar lo que te afectó, me probó a hacer, experimenté contigo varias poses, y que a mí tú todavía no me conoces, como Calderón, esto es pa' que te lo uses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama, después de esta noche te se olvide, y si quieres otro día, por qué lora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama, después de esta noche te se olvide, y si quieres otro día, por qué lora me llamas. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama, que rica te tienes que sentir, enojita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, que te tienes que decidir, si vienes solo días para luego. Si acuerdos temprano, mañana hay que estudiar, eh. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear, eh. Tiene un culo de país que lo acabo de tatear, eh. Pero embajita, que yo no es de mantear. Ella es calladita, pero por qué es otra vida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero por qué es otra vida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero. Abriéndola y lo prende, en panita del que vende, ey. Enamarla de repente, no sé si me niente, pero sé que tiene más de veinte. Lo he hecho hasta el tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gusta un delincuente. La baby llegue y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención, ey. El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero por qué es otra vida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero por qué es otra vida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que Soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una becama con browser. Sigue con ese paso, te quedo en caso, muévelo, tígala. Dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo soltar la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que tiene es fuego. Modérame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Uu, 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 duerme conmigo, te lleva la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres una killa. Me gusta como yo me bema y me gusta como vacila. Dale lobo, te vigila, pero te andas con gozila. Esta gente parece antena y los telianas haciendo fila. So dime más, dímelo más, dime lo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tiene que brillar, doy. Porque me robo el show, pa' no te lo doy. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes, suave. Tú perdiste más, no te más, dímelo. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tiene, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita. Si la ve, como soltar la cinturita. Si la ve, aquí nos damos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si quieres, tú te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si quieres, tú te vas conmigo. Ulb y Romer. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante DJ Adriano Paco, matalos